Odisei Group, una compañía originaria de Florida con operaciones en Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile y Argentina, ofrece a inversionistas mexicanos la posibilidad de invertir en una red de cajeros automáticos y máquinas expendedoras en el extranjero y el país, con una rentabilidad que alcanza desde el 8% al 25% en el primer y tercer año. Tener un cajero automático en propiedad es como tener un comercio en la calle, tener, ser propietario de un automóvil, un taxi o ser propietario de una fábrica. El cajero automático no es otra cosa que un expendedor de efectivo, que cobra una transacción, cobra un fee por transacción, un costo de transacción y cuanto más transacciones tiene, obviamente el dueño cajero gana más dinero. En los Estados Unidos hemos tenido un modelo muy exitoso, armando redes con un mínimo de 20 unidades para los Estados Unidos. El inversor que quiere invertir en Estados Unidos debe prever invertir no menos de 20 unidades. Y en otros países del mundo, empezando por Argentina, Chile, Brasil y demás, el inversor puede comenzar, inclusive en México, puede empezar desde una sola unidad. La inversión inicial requerida oscila entre los 10 y 12 mil dólares, suma que da acceso a un cajero automático, su ubicación estratégica, la instalación, programación, mantenimiento y recarga del dinero. Cuanto más transacciones tiene el cajero automático, más volumen de facturación hay y obviamente es más rentable. Y eso depende también del lugar donde se encuentra el cajero automático. Cuanto más tráfico tenga la locación, más posibilidades de que el negocio sea de un retorno de inversión más rápido. Nosotros estimamos en Estados Unidos el retorno de inversión sea los dos años y medio. En nuestros países donde hay un déficit de cajeros automáticos, donde hay mucha necesidad de tener cajeros automáticos, donde hay mucha necesidad de manejo efectivo, el retorno de inversión es mucho más rápido. En algunos países se da en menos de un año. Aquí en México hay un punto medio, porque en México hay unos 46.000 cajeros automáticos instalados, hay una necesidad, debería haber el triple de cajeros automáticos y debe estar un promedio de las 2.000 transacciones. Es decir, un cajero automático muy bueno en Estados Unidos hace 100 transacciones por mes, en Argentina hace 10.000 y en México puede estar alrededor de las 2.000. Con beneficio adicional a una sólida rentabilidad, el inversionista tiene acceso a la visa E2, la cual le permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. En Estados Unidos casi llegamos a los 1.000 cajeros automáticos en forma directa, tenemos otros 5.000 en forma indirecta, es decir, nuestro sistema administra otros tantos cajeros y esperamos en Argentina instalar entre 1.000 y 2.000 cajeros automáticos en el año que viene y sumar otro tanto en Estados Unidos, con lo cual esperamos entre administrados y propios tener unos casi unos 10.000 cajeros automáticos en el 2016. La compañía tiene una amplia red de cajeros en otros estados norteamericanos como Georgia, Nueva Jersey, Nueva York, Colorado, Utah y Los Ángeles. Los beneficios tienen que ver con el hecho de uno invierte en un mercado de crecimiento exponencial, uno invierte en un mercado de alta tecnología. Los cajeros automáticos son cajeros automáticos de altísima tecnología. Uno invierte en bienes durables, es decir, un cajero automático tiene una vía de hasta 30 años de uso, manteniéndolo como corresponde. Las actualizaciones son de software, no tanto de hardware, con lo cual es un bien durable que uno puede invertir y estar seguro de estar instalado en el lugar. Y aparte de eso, tiene la posibilidad, invirtiendo en el grupo Odyssey, tiene la posibilidad de acceder a otros servicios. Lo que tiene que tener el inversor mexicano es una visión disruptiva, la posibilidad de dejar de pensar fuera de la caja, pensar un poco fuera del esquema tradicional de inversiones, donde uno va a los securities, a un bono, a una acción, a lo que fuera, o a una propiedad, y empezar a pensar que invertir en tecnología es de altísima rentabilidad. Esto es una inversión muy segura, porque uno invierte en un activo físico real, que tiene una registración legal y está en el mercado de más alto crecimiento prácticamente en el mundo. Con lo cual, lo que necesita es un poco de sentido común y entender que esta es la mejor opción para invertir su dinero hoy. Uno de los puntos fuertes de Odyssey Group es el constante desarrollo en tecnología, programas y software para cajeros. Actualmente desarrolló la plataforma Octagon, un programa transaccional de última generación que le suma servicios al cajero, como el de las criptomonedas o criptoactivos, remesas de divisas, microcréditos y cobro de servicios, además de publicidad especializada por grupo de edades y género, aumentando su rentabilidad para mediados del 2019. Que los criptoactivos son activos digitales, son bienes que pueden ser vendidos y comprados. Nosotros en ese sentido hemos creado un ecosistema con los cajeros automáticos, que esos cajeros permiten transaccionar con criptoactivos. Y eso permite hacer varias cosas. Por ejemplo, poder comprar y vender esos criptoactivos en nuestros cajeros. Esos cajeros automáticos están en proceso de desarrollo todavía. Eso permite comprar y vender activos digitales en un cajero automático e intercambiarlo por moneda en efectivo. Permite hacer transferencias de dinero entre cajeros automáticos en nuestra propia red, comprando y vendiendo activos digitales. Con información de Montserrat Dornelas e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.